Esperanza tiene 62 años. Vive en Ecuador. Cuando tenía dos años, un incendio quemó su casa. Ella apenas sobrevivió. La vida ha sido una lucha desde entonces, pero ahora, con la ayuda de una amiga especial, su madrina de Unbound, Esperanza cuenta con el apoyo que la ayuda a aligerar sus cargas y tener una mejor vida. Para mí lo importante en la vida es traer esperanza a la gente. Es por eso que elegí apadrinarte. Es porque hace mucho tiempo aprendí que Jope significa esperanza en español. El apadrinamiento brinda esperanza, brinda amistad y ayuda a las personas y a sus familias a alcanzar los objetivos que han elegido y poder crear sus propios caminos para salir de la pobreza. Son tiempos difíciles, pero en momentos como estos debemos cuidarnos unos a los otros aún más. ¿No crees? No crees. No crees. No crees.